Llegó el día más esperado para todos los fanáticos, porque Dreamworks ha preparado el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de la última década. Y hablamos de Megamente, ya que tendrá una secuela después de 14 años, bajo el título de Megamind vs The Doom Syndicate. Promete darnos muchas alegrías, y una historia que volará la cabeza a todos, además de que tendrá una miniserie de 8 capítulos para expandir más la franquicia. ¡Qué emoción la verdad! Y se nota el gran esfuerzo que le dieron para que esta producción salga excelente. Que no se note mi sarcasmo, ¿será una pésima película? ¿Y la serie será pésima también? Entonces no se pierdan que a continuación, Cine Dinámico presente resumen y la crítica de Megamente 2. La película empieza con el logo de Dreamworks, pero Megamente lo quita, y saluda a los nuevos espectadores. Ya que al igual que él, probablemente nunca imaginaron que este día llegaría. Y como ve que hay nuevas personas, los va a poner al día, contando toda su historia. Y vemos todo lo que pasó en la primera película, como Metroman defendía la ciudad hasta que Megamente lo mató. De ahí creó a Titán, y lo venció para después convertirse en el nuevo defensor de Metrocida. Y todo tranquilo, pero su mayor desafío estaba aún por llegar. Y tenemos el título de la película. Ahora vemos a unos villanos disfrazados de pescados, que están en un acuario, para robarse un pez que tenía diamantes. Y llega Megamente con Servil para atraparlos. Megamente dice que eso de robar a un pez incrustado de diamantes, lo hubiera hecho en el pasado. Y nos damos cuenta que esta secuela, es dos días después de los sucesos de la primera película. Los manos le preguntan cómo Servil puede unirse al bando de los buenos. A lo que él responde que fue por la comida rápida, ya que le da palitos de carne. Y que ahora se llama Olchon, que significa viejo amigo. Igual a los villanos le vale madre y le tiran un pez espada. Solo que rompe esa pecera donde sale un tiburón. Lo bueno es que Megamente usa el rayo congelador y lo encierra. Además, uno de los cerebots encierra a los villanos. Pero como tiene fallas, hace que los villanos escapen con facilidad. Suben a su tanque de pescado y les lanza mucha agua. Entonces Megamente le lanza el cubo para liberar al tiburón, los vencen y ya los encierran. Megamente se alegra porque venció a los malos, aunque se olvida de su compa Servil. Se disculpa por haberse olvidado de él y de paso le pide que arregle al cerebot. En las noticias, Roxanne dice que Megamente está salvando esta ciudad de las guerras del mal. Hasta que llega una niña, llamada Keiko. Que es la presidenta del club de fans de Megamente. Le empieza a grabar y hace algunas preguntas a Roxanne. Solo que ella no quería. Pero con algunas bonitas palabras, la convence y ya dice buenas cosas sobre Megamente. La niña Keiko hace todo esto porque tiene un canal de YouTube. Con medio millón de suscriptores. O sea que tiene 10 veces más público que Roxanne. Bueno ya es momento de la ceremonia y a Megamente le dan la llave de la ciudad. Se lo da a su asistente para que pueda dar su discurso. Servil se da cuenta que Megamente no lo ve como un secuaz. Sino como un simple sirviente. Y eso no es lo que quiere. Por lo que Roxanne le recomienda que mejor hable con él. Para que sepa lo valioso que es. Megamente conoce a Keiko que le cae algo bien. Así que le regala una granada de luz. Servil le dice a Megamente que quiere ser tratado como un secuaz. A lo que Megamente no quiere. Y como Servil prefiere ver nuevos horizontes. Megamente le desea lo mejor. Ya que sabe que regresará. Igual cuando hizo huelga de hambre porque quería un periquito. Y esperó hasta que finalmente se rindió. Porque los periquitos son máquinas de hacer mucho popó. Y se va. Total que vemos al sindicato de la perdición. Con Dama Climática. Pierre Presión. Mastodonte. Y el Caballero Buena Noche. Que villanos tenemos aquí. La cosa es que al ver como Megamente recibió la llave de la ciudad. Le van a hacer una visita. Por lo que logran salir de la cárcel. Megamente le llama a Roxanne para que le ayude a reparar la tostadora. Y ya llegan los malos. Saluda a su antiguo grupo de supervillanos. Y le hacen una fiesta porque creen que están fingiendo ser un héroe. Para poder dominar la ciudad. Por lo que Megamente dice que están en lo correcto. Ya que si dice la verdad. Los malos le van a partir su madre. Lo que si pide que no maten a Roxanne. Ya que ahora es su nueva novia malvada. Hablan en privado. Y ya Megamente le cuenta que antes estudió para ser villano. Solo que tuvo problemas con su profesor. Y todo acabó. Por eso reclutó a estos villanos para formar el sindicato de la perdición. Hasta que se dio cuenta que no le agradaba compartir el crédito. Y para alejarse de ellos. Les dijo que estaba haciendo un proyecto malvado. Por lo que para que todo esté bien. Deben fingir ser villanos. Se reúnen con el grupo. Y ya Dama Climática le avisa que están listos para la fase 2. Solo que Megamente ni siquiera lo terminó. Y ya el grupo quiere destruir la ciudad. Por lo que Megamente y Roxanne tendrán que ver como arreglar este problema. Mientras tanto Serville está buscando chamba. Y ya lo obtiene. Ahora es un limpiador de baños. Bueno los supervillanos están destruyendo la ciudad. Mientras que Megamente con la ayuda de sus cerebots. Están arreglando todo. Además salva a Keiko de ser aplastada. Llegan al banco. Y obligan a Megamente a hacer algo. Así que les tiene que robar. Y Keiko lo ayuda diciendo que esta es una actuación. Para cuando la gente sepa que hacer cuando un villano real robe un banco. Así que todos actúan. Para que los sindicatos crean que sigue siendo un villano maestro. Aunque Dama Climática tiene sus dudas. Roxanne le explica al alcalde lo que está pasando. Pero no sabe nada. Megamente quiere dormir. Y se da cuenta que los villanos han hecho una fiesta. Porque la fase 2 empezará mañana. El problema es que los malos disfrazados de pescados acaban de llegar. Y si cuentan que Megamente ha cambiado. Estará frito. Así que los distrae bailando. Y los captura a todos. Volvemos con Servil que ya limpió el baño. Y le recomienda que mejore el lugar porque está horrible. Como esta película. Y bueno lo hace. Megamente busca la mejor opción para ganar. Pero antes explica que es la fase 2. Y este consiste en lanzar a Metrocida a la luna. Aunque parecía que esto podría tardar años. Ya Megamente había hecho los cohetes. Y solo tardó 6 meses. Para que no funcione este plan. Megamente miente diciendo que se le olvidó la contraseña. Así que los villanos le dan un ultimátum. Si no cumple la fase 2. Destruirán la ciudad. Por lo que Roxanne le recomienda pedirle ayuda a Servil. Pan al restaurante que ha cambiado mucho. Y con la ayuda de Keiko logra entrar. Cuando le quiere decir que lo aprecia mucho. Llega el jefe de Servil. Para agradecer por todo lo que hizo por él. Ahora es como su amigo. Megamente al ver todo esto. Se da cuenta que Servil está mucho mejor sin él. Y se va. Después de esto. Megamente busca la forma de detener a los villanos. Y cuando Mastodonte menciona las fotos. Megamente dice que antes de hacer la fase 2. Hay que tomarse unas fotos. Y los encierra a todos. Confirmándoles que es bueno e irán a prisión. Pero lo malo es que el Cerebot no lo habían arreglado. Así que deja de funcionar. Y los villanos salen. Megamente empieza a sudar. Y por accidente libera a los malos vestidos de pescados. Que confirman que Megamente es un héroe. Todos lo atacan. Y logra escapar. Dama Climática lo ataca. Y como piensa que lo mató. Se autoproclama a la líder del grupo. Para realizar la fase 2. Continuando. Megamente está vivo. Y ahora está en la calle. Con una barba falsa. Porque dice que decepcionó a toda la gente. Keiko le cuenta que gracias a él. Empezó a ser una mejor persona. Por lo que deja su orgullo de lado. Y va a buscar a Servil. Para decirle que es su secuaz. Aunque ya estaba ahí. Y le meten un madrazo. Por hacernos aguantar una hora de película. Los malos tratan de entrar. Mientras que los buenos van a comprar algunas cosas. Para la batalla final. Ya abren la puerta. Y cuando activan la fase 2. Megamente dice que todos van a perder. Y serán capturados. Servil entra a los conductos de ventilación. Y las armas destruyen su cuerpo. Los buenos batallan contra los sindicatos. Mientras que Servil se encuentra con los hombres peces. Ya la fase 2 comienza. Y la ciudad se va a la luna. Roxanne junto a Keiko guía a la gente para que estén seguros. Por su parte Servil presiona el botón. Y cancela el vuelo. Ahora Megamente escapa de los sindicatos. Y de paso le da su regalo a Servil. Que es un periquito robot. Megamente se enfrenta a los sindicatos. Al mimo lo entierra en cemento. A la dama lo electrocuta con su propio rayo. Mastodonte lo atropellan. Y al caballero le dan con la granada de luz que tenía Keiko. Ya logran que la ciudad aterrice bien. Y todos felices. Ya para terminar. Vemos que la ciudad está al revés. Roxanne es la nueva alcaldesa. Y Keiko graba el nuevo equipo de los buenos. Mientras que los malos están encerrados. Y alguien los libera. Este villano cerebrón o maquiavillano. Tiene la fórmula para ganar a Megamente. O sea que tienen los cojones para hacer una tercera parte. Mejor vayan a la... ¡Ya sí! ¡Termina la película! No puedo creer lo que acabo de ver. ¿14 años para ver este bodrio de película? La verdad quiero creer que esto es una broma. Porque no puedo entender que un estudio como Dreamworks. Haga esta porquería. ¿Qué se puede rescatar de esto? ¡Nada! El guión es mediocre. La animación es terrible. Por favor. No puedes hacer una película con esta pobre animación. Hasta luce peor que la del 2010. Todos los personajes son olvidables y aburridos. Megamente no es ni la sombra que fue de la película original. Nada funciona aquí. Ni siquiera el doblaje destaca. ¿Y así quieren sacar una tercera película? ¿En serio no sienten vergüenza? ¿Qué quieren? ¿Seguir los mismos pasos de Sonic con su universo? Porque si es así, entonces mejor no hagan nada. Varios fanáticos han querido ver una segunda película por años. Y ustedes como compañía, si no querían hacer una secuela, entonces digan, no está en nuestros planes y ya. En vez de hacer un proyecto de bajo presupuesto, y que pareciera que lo escupes en la cara a toda esta gente, solo para decir, sí, trajimos Megamente 2 de nada. No solo insultas a los fans, sino que insultas a la película original. Megamente no merecía esto. Y se nota que a nadie de la producción le importó hacer algo de calidad. Además que ni parece una secuela. Es como un relleno para que veas la serie. Uy, y si hablamos de la serie, mejor lo dejo ahí. Nadie es tan pendejo para consumir esto. Este es el claro ejemplo cuando odias a tu propio personaje. Todo fatal, horrible y que no lo volvería a ver jamás en mi vida. Es un tema del cual canónicamente no tengo conocimiento. Pero bueno, es mi opinión. Esta fue la crítica de Megamente 2. Si te gustó, no olvides dar tu bonito like, suscribirte, darle a la campanita para ver más videos. Y si quieres opinar, pues hazlo en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.